Violencia de género. ONU Mujeres se propone 23 acciones a través de cuatro ejes temáticos que se los damos a conocer. ONU Mujeres propone 23 acciones para eliminar la violencia que se dividen en cuatro ejes. Cuatro en prevención, nueve en atención, seis en sanción y cuatro en reparación. En el primer acápice plantea Qatar una estrategia nacional con los ejes que perpetúan la violencia machista en el país, diseñar una estrategia para el área rural en distintos idiomas y medir resultados de las campañas. En atención propone sensibilizar operadores de administración de justicia para reducir patrones culturales machistas, seleccionar el personal garantizado, sensibilidad y empatía con las víctimas, incrementar los servicios de fiscalía y la PELCV en área rural, entre otros. En cuanto a la sanción, sugiere reducir los niveles de impunidad, disminuir el porcentaje de casos rechazados, cambiar el modelo de atención de la Fiscalía y la implementación eficiente de la Ley de Abreviación Procesal Penal. En el cortocápice aconseja, por ejemplo, la aplicación de esa norma para que sean los agresores los obligados a salir de la casa familiar y fortalecer la independencia económica de las víctimas.